La Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén se encuentra ejecutando tres importantes obras en el Paseo de la Costa. Consisten en la pavimentación del Boulevard Central y calles laterales en la Isla 132, la extensión del paseo desde La Pampa hasta La Guizamón y la provisión de servicios en las zonas de confluencia rural. Esta obra de pavimentación en la Isla 132 va a estar terminada en muy poco tiempo, ya están empezando a faltar. Y en las obras de la confluencia, las obras de infraestructura de servicios, de cloacas, que son troncales, tienen un plazo de obra de seis meses, esas obras ya están comenzadas. Y la obra del paseo costero, una obra también importante, de alrededor de 12 millones de pesos, se está empezando ahora. Es una obra de menos tiempo de ejecución, así que esperamos que a mitad de año tengamos todas estas obras culminadas.